Mundo. 2 de junio de 2018. Fuente de la imagen, Getty Images. 95% de los adolescentes de Estados Unidos tiene acceso a un teléfono inteligente. La salida de Facebook de los adolescentes estadounidenses es cada vez mayor. La red social creada en ese país está definitivamente dejando de ser del gusto de los más jóvenes, quienes están mudando a otras plataformas. El centro de investigación SPO encontró que solo el 51% de los estadounidenses de entre 13 y 17 años utiliza Facebook, un descenso del 20% comparado con 2015. La gran ganadora ha sido la plataforma de videos YouTube, que es usada por el 85% de adolescentes de entre esas edades en Estados Unidos. Le sigue Instagram con el 72% y Snapchat con el 69%, de acuerdo con la encuesta del pub. Twitter, que alguna vez compitió con las grandes, se ha quedado rezagado y ahora solo es utilizada por el 32% de ese grupo de jóvenes. En cuanto a las apps, solo el 10% de los adolescentes que participaron en el estudio dijeron que usan Facebook más que cualquier otra aplicación de redes sociales. A pesar de que Facebook ha perdido terreno, hay que recordar que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg maneja Instagram, por lo que la firma de California aún domina el negocio entre los más jóvenes. Pero está claro que Google, que gestiona YouTube y Twitter, está ganando un importante terreno. 9 de cada 10 tienen smartphone. El estudio del pub fue realizado tras llevarse a cabo entrevistas a 750 adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años a principios de 2018. Conluyó que el 95% de los jóvenes de ese país tienen un teléfono inteligente, un gran aumento desde el 73% reportado hace tres años. A menor nivel de ingresos hay una mayor predilección por Facebook, según los resultados del estudio. De los resultados también se extrae que los adolescentes de familias con bajos ingresos prefieren más pasar su tiempo en Facebook que los de un hogar de mayores ingresos. La encuesta de Puno pudo encontrar un consenso claro entre los adolescentes sobre los efectos de las redes sociales en sus vidas. El 31% consideró que estos sitios les generan efectos positivos, mientras que el 24% opinó que son negativos. La mayoría, 45%, dijo sin embargo que el efecto no es ni positivo ni negativo. Siento que las redes sociales pueden hacer que las personas de mi edad se sientan menos solas. Crea un espacio donde puedes interactuar con otras personas, opinó una chica de 15 años. En cambio, otra de la misma edad dijo, hacen que sea más difícil para las personas socializar en la vida real, porque se acostumbran a no interactuar de persona a persona. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Gracias por ver el video.